Ahora sí, la música, muy bien, usted, estás reventado, ahí por favor, ahora sí, ¿qué es lo que nos van a cantar? Digo, musical. Estamos metidos en lo tropical, ya para el 2019 totalmente un cambio, nuevas propuestas, pero este año a disfrutar de la cumbia. Pero me informan que ha tenido un boom en las redes sociales, que es una canción de reggaetón, ¿no es así? Sí, exactamente, a base de esa canción me han llamado varios empresarios, todos, se vienen muchas sorpresas para el 2019, pero. Ahí acapelita, un poquito. ¿De la canción? Ajá, ¿y te ha abierto las puertas? Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, no quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama. ¡Bien, Javier! ¡Bravo! ¿Quiere unos contactos antes, antes de que cante? Claro que sí, 777-67-505. Ahí está, ahí está en pie de pantalla. Shari y Pasión, acá en el Mini, los hicieron. Y con más amor, vuelve para ti, Shari. ¡Sincero que me pasa porque no estás conmigo! Me siento tan solo amor que necesito tu cariño Si me desecho y te extraño tanto No puedo vivir sin tu amor, cada día todo pasando Quiero más, más y más, que no es difícil vivir Sin tu calor, enrojado a mi alma y mi corazón Por favor teme piedad en compasión Te quiero más, más y más, que no es difícil vivir Sin tu calor, enrojado a mi alma y mi corazón Por favor teme piedad en compasión No sé lo que me pasa hoy porque no estás conmigo Me siento tan solo amor que necesito tu cariño Si me desecho y te extraño tanto No puedo vivir sin tu amor, cada día todo pasando Quiero más, más y más, que no es difícil vivir Sin tu calor, enrojado a mi alma y mi corazón Por favor teme piedad en compasión Por favor teme piedad en compasión Te quiero más, más y más, que no es difícil vivir Sin tu calor, enrojado a mi alma y mi corazón Por favor teme piedad en compasión Por favor teme piedad en compasión Gracias por ver el video.